Y qué mejor que levantar esta mañana conociendo artistas, artistas que van a estar visitando nuestro balneario, nuestro pueblito, se vienen para acá en cualquier momento y también poder compartir algo de su música. Por eso estamos en contacto con Matías Eliades, que es integrante de Raíz, es músico y cantante. Así que ya mismo le vamos a dar la bienvenida. Muy buen día, Matías. Muchas gracias por atendernos. Buenos días. Muchas gracias por recibirme. Saludos para todos, para todas. Matías, contanos, ¿desde dónde nos estás hablando en este momento? En este momento estoy en el jardín de mi casa, en Neptunia. En una zona de... Sí, pero del lado norte, ahí contra la ruta 34, en una zona chacrera, una zona más campera. Un abrazo para toda la gente de Neptunia que está allí prendida aún mañana. Qué divino, qué divino debe estar. ¿Cómo está el clima acá? Bastante viento y bastante feo. ¿Cómo está por allá? Sí, está feucho. La verdad que está feucho. Bueno... Nublado, pero bueno, con la estufita prendida. Divino, divino. Escuchando la radio. Matías, bueno, contanos, antes de meternos en la visita a Punta del Diablo y todo, contanos, ¿cómo arranca tu gusto o tu conexión con la música? Bueno, mi conexión con la música, como... O sea, la primera canción la hice cuando tenía cuatro años. Así que ya estaba... Desde chiquito ya andaba escribiendo ahí canciones y con mucha inquietud, así como por el canto y la música. Y bueno, y a los 13 años más o menos conocí a la guitarra. Y bueno, y a partir de ahí tuvimos un tiempo con la guitarra y después medio que la dejé. Y a los 17 por ahí la agarré de vuelta y ahí sí como que no la solté más. Estuve cantando mucho tiempo en los ómnibus. Fui artista gallegero durante más de 15 años. Y estuve en carnaval. Bueno, hice como diferentes cosas, mucho folclore. Hasta que, bueno, también la música como que me empezó a llevar por otros caminos más de procesos más internos de autoconocimiento. Y bueno, como que se empezó a hacer un entrelazado ahí de la música como una herramienta también para conocerme y para abrir ahí otros mundos interiores. ¿Y cómo te tocó atravesar este último año, utópico año, que hemos vivido? Y bueno, fue un año bastante complejo, la verdad, como para todos. Pero también, por otro lado, sintiendo que se abrieron también otras posibilidades también, ¿no? Como en esto de la creatividad también. Y bueno, y de tener también redes que se fueron creando para poder también, desde lo chiquito, ¿no? Porque lo masivo estaba totalmente renegado. Entonces, desde lo chiquito también, poder potenciar y encontrarnos en círculo también. Y bueno, eso, generar como que chiquitos, pero bien poderosos también y bien potentes. Y como también disfrutando mucho de eso, ¿no? Como de buscarle otros vericuetos ahí al camino. Matías, ¿cómo estás aquí? Sol Pitau te saluda. Y quería preguntarte, ¿cómo se arma este grupo que nos va a venir a visitar a Punta del Diablo? En breve, ¿cómo se arma? ¿Cómo se arman? ¿Cómo se conocen? Si ya se conocen hace tiempo, si vienen trabajando hace tiempo. Contanos un poquito del grupo que nos va a visitar. Bueno, en realidad nos conocimos hace más o menos cuatro años. O cuatro o cinco años. Yo había sacado un disco, mi primer disco, y ahí la invito a Naki Guzmán, que es la chelista, a que me acompañe a presentar el disco. Y bueno, ahí estuvimos tocando un tiempo hasta que conocimos a Tato, a Martín Garré, que es también percusionista. Y bueno, estuvimos tocando un tiempo mis canciones. Y en un momento fue como que, bueno, está, listo, ya está. O sea, como de tocar solo mis canciones. O sea, sobre todo por eso, porque empezamos a conocernos y a encontrar de que también ellos tenían unas canciones hermosas. Y bueno, decidimos como eso, abrir más como a la experimentación de compartir nuestras canciones y de crear juntos, digamos, de formarlas, rearmarlas, transformarlas en grupos. Y bueno, a partir de ahí fue que nace como Raíz Trío y ese nuevo proyecto que ahora se sumó también María Chartier en el teclado y en el acordeón y en la voz también. Entonces ya ahora ya no somos trío tampoco, en realidad somos como Raíz. Se arma el cuarteto y se van sumando las músicas que me parece interesantísimo esto que contabas. ¿Y tienen entonces ya un repertorio que es de ustedes? Claro, nosotros en diciembre del año pasado tuvimos el regalo así divino de poder todo el repertorio que teníamos que son canciones de los tres antes que entrar a María de Anaki y de Tato las grabamos en un lugar que se llama Campo de Corazones por la Ruta 34, un hermoso lugar con un octógono increíble. Tuvimos todo un fin de semana grabando y conciertos en vivo y compartiendo y conviviendo y bueno, se armó como todo un documental en relación a eso, un audiovisual que está disponible también para todos, para todas. Y bueno, ahí fue como nuestro primer registro de canciones que generamos y bueno, a partir de esos repertorios también empezamos a sumar otras canciones y es lo que estamos ahora como compartiendo saliendo a brindar ahí y recopados muy contentos de lo que se está generando con la gente así como en un momento de hermosa expansión y de compartir ahí bien con la gente que hemos compartido este nuevo repertorio, digamos. Matías, si ya tiraste algo hace algunos minutos, no lo vamos a dejar pasar, ¿a dónde la gente puede entrar a ver este audiovisual que está disponible como para chusmear un poquitito y tener ganas ya de reservar quienes no lo hayan hecho? Bueno, en realidad lo que nosotros tenemos es un link también eso, cuando armamos todo esto lo que nos propusimos fue tratar también de darle como su parte también laboral a todo esto ya que también es como para nosotros hemos decidido cada uno a nuestra manera poder vivir como de la música con la música y para la música entonces también como poder integrar todo el tema también económico entonces lo que hacemos es como un intercambio que le pusimos así de 300 pesos ahí Matías se nos entrecortó le pasamos nuestro correo a ver ahí estoy de vuelta ahora sí le pasamos un se comunican a nuestro mail y comunicándose le pasamos un link y con ese link hacemos una nos hacen una transferencia y ahí ya lo tienen el concierto digamos documental para verlo todo lo que quieran las veces que quieran aparte de cada canción también en formato digital Muy bien, bueno igualmente 092-310-520 si alguien quiere acceder a este trabajo se comunica con nosotros y le pasamos el contacto y Matías bueno cuando cuando los les vamos a tener por aquí por Punta del Diablo y bueno ahora nos íbamos este fin de semana y por temas de COVID de cercanías y de contacto y bueno todo este tema de contacto de contacto no sé qué bueno lamentablemente tuvimos que suspender nuestra vida para allá pero ya estamos como reagendando para y buscando fecha para octubre porque de eso estamos con pila de ganas ahí para allá y se está generando como algo re lindo también ahí entonces bueno aparte está divino octubre para venirse a tocar acá divino octubre con toda la comunidad y avisarle a la gente que también si quieren reservar igual el número de teléfono de reserva sigue disponible que es el 095-327-125 así que pueden inscribirse ahí pueden avisar porque va a ser con también con cupo limitado así que vecines si les interesa porque hay que agendar hay que marcar en la agenda ahí la actividad tal día de septiembre tal día de octubre tal día de noviembre yo estos días los tengo reservados para esto hay que ir agendando así que a reservar con tiempo entonces prontamente este fin de semana no pero prontamente los vamos a tener por aquí por Punta del Diablo una alegría Matías pensar en tremendos músicos que vamos a tener aquí en la comunidad así que que se sigan viniendo para estos lados que se sigan viniendo y si queremos escuchar algo ahora vamos a escuchar aquí pero si en su casa ahí los quieren escuchar los quieren seguir en qué redes sociales los encontramos y bueno estamos en en youtube hay algunas canciones que hemos que hemos subido que son parte también del material documental este que están ahí en youtube en en instagram hay el en raíz trío también hay hay alguna cosita pero la verdad que todavía es una cosa que no no hemos no hemos este elaborado mucho también y nos hemos dedicado a salir a tocar bien hay que ver en vivo como hay hay tres cuatro canciones hay exacto así que vecine quien más hay que esperar a la visita Matías un abrazo muchas gracias por este ratito con Ulmanianas y recuerden que los micrófonos de Ulmanianas y de Radio Ulma quedan abiertes y acá les esperamos muchas gracias y bueno ya prontito espero que esperamos ahí encontrarnos ahí con toda la gente de allá un placer la verdad Ulma Radio Comunitaria Punta del Diablo Radio Comunitaria Para Gracias por ver el video.